Ahora vamos a conocer a un grupo de chicos empresarios que estudian en el Liceo Francés de Santo Domingo. ¿Y qué tipo de empresa tienen? Eso es lo más chulo. Tienen una empresa que se llama Carbiorante. Además de generar dinero, ayudan al medio ambiente. ¡Pues yo quiero conocer a esos empresarios! Hola, mi nombre es Alain Chmongero. Y mi nombre es María Fernández. Y hoy seremos las reporteras invitadas de Notichicos. Hoy vamos a presentar la mini empresa Carbiorante, que es una mini empresa conformada por alumnos del Liceo Francés de Santo Domingo. Y en esta mini empresa filtramos aceites vegetales utilizados y los convertimos en biocombustible. Bueno, al principio un profesor de nosotros nos presentó un proyecto que consistía en crear mini empresas. Es un concurso originalmente francés que se llama Emprender para Aprender. En este entonces teníamos que decidirnos con un producto o un servicio que estuviera conforme a la ética de desarrollo sostenible. Tuvimos varias ideas, por ejemplo, zafacones con materiales reciclados o productos para el pelo hechos con cebolla. Y la última opción era la del biocombustible. Hicimos diferentes estudios de mercados y la de biocombustible terminó siendo la que triunfaría más. Y esa fue la que decidimos. Lo que hacemos es que recogemos aceites vegetales utilizados de diferentes restaurantes de República Dominicana. Los filtramos cuatro veces con diferentes etapas. Y luego estos aceites se pueden utilizar como biocombustible en algunos vehículos que utilizan diésel. Tenemos una lista de los vehículos compatibles porque no todos pueden utilizarlo. Pero los que pueden utilizarlo pueden llenar hasta un 30% de su tanque con este biocombustible. Desde noviembre duramos unos dos meses para decidirnos con el producto que queríamos hacer. Dos o tres meses. Luego de eso empezamos a buscar un local en el que haríamos todas nuestras filtraciones y eso. Y el grupo empresarial Alaska nos ayuda con esto. Nos provee un taller en el que podamos hacerlo. Y desde entonces es ahí donde hacemos todas nuestras filtraciones y toda nuestra producción. Porque somos un colegio francés al extranjero. Es la primera vez que un colegio francés al extranjero participa para tratar de representar al país. Entonces primero en el mes de abril fuimos a Estrasburgo para participar en la competencia regional. Y después de eso, por nuestro buen desempeño, nos dijeron que podemos participar en el campeonato online. Que iba a determinar cuál sería la mejor empresa de Francia. Y quería representar al país en los campeonatos europeos. Entonces ahora a principio del mes de julio estaremos yendo a Lille para participar contra 40 otros países de Europa. Esto de biocombustible, aunque existe mucho en Europa, es una alternativa muy buena para el desarrollo sostenible. No es algo que se suele hacer mucho aquí. Entonces queríamos traer esta idea hasta el país para poder tener un impacto en todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Si quieren saber más sobre el proyecto o quieren saber si sus vehículos son compatibles con este biocombustible, pueden contactarnos por nuestras redes sociales que son arroba carbiorante o nuestro sitio web que es carbiorante.com Así que ya saben, elige verde, elige carbiorante.